Esta es una canción muy especial porque mi mamá que ya está en la presencia de Dios la cantaba todas las mañanas y el día de su funeral mi esposa Joy la cantó y fue un momento muy especial No sé por qué No sé por qué Señor tú me llamaste No sé por qué En mí tú te fijaste Pero sí sé Qué grande es tu amor por mí Porque fuera de ti Nada deseo En la tierra Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa Cristo mi Señor Te cantaré Te alabaré Gloria mía Te alabaré Gracias por ver el video